Prende otro fili, bebé Prende otro fili, bebé Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo Con mis temas de trap Y si te preguntan por qué pa'l sexo Yo soy tu fat Dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Dile que soy el baby Tu novio viste de Old Navy Yo sí tengo flow, él no tiene flow Yo te hice martillo y te doy de moho Por la noche cuando él se va Tú me llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy tranquila ma' que por ahí voy ya Quiero hacerte cositas que nunca te han hecho Esta noche conmigo tú tocas el techo Cuando te pelean y estás en despecho Me llamas y yo adentro te la echo Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama Deje el drama, ven y mamá Voy a darte duro hasta por la mañana Y que comience la acción Dame tu ubicación Y tú sabes que yo le llego y cuando llego Este bicho causa emoción Le va el cuerpo, soy como Poseidón Abro las piernas en el balcón Pa' hablarte claro ma' tú le metes, cabrón Me gusta como con la boca me pone el condón Y te queda mejor mamá Cuando no me ponen na' Este bicho es tú y yo avanza y corre Ven y súbete en la torre Y dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Coloco tus poses Hago susurrar todas tus poses por mi cuello Se ilumina el camino cuando estrelló Tu cuerpo junto al mío Haciendo detener el tiempo Este es el mejor momento Posee abajo arriba Posee en cuatro encima de lado Caliente, caliente, dime el que tú sientes Si te doy de frente se siente apretado Tu culo, pegarlo cerca Guárdete un bar de completa Baja y sube en cámara lenta Vamos a hacerlo dentro del carro Y piche del hotel Que tengo ganas, bebé Y no hay tiempo para perder Crítales tintiados Crítales tintiados, nadie nos va a ver Estamos bellaos y queremos meter Tú y yo solitos, dale pa' carcel Que te voy a hacer lo que no te hace él Y wow, los cristales del carro se empañan Tu carita de ángel me engaña Yo soy sano, pero tú me dañas Y wow, prende un creepy y se puso Lucía Mete un blow, yo me entra con dos días Se trepó y me seducía Y dile, que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile, que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Bad Bunny Bad Bunny Heard this music Hear this music Mambo Kings Mambo Kings DJ Luyan Luyan Farro Ozone Ñengo Flow Arcangel Elgenero.com Ey, este día si sigue septiembre Nos vemos en el Calvón Liceo Farro Te amo Usted Adiós Tod Tod